CNN Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile presentan El Científico Va a la Calle. Hoy, en El Científico Va a la Calle, conoceremos un poco más de la viva y destacada trayectoria del doctor Humberto Maturana, neurobiólogo y premio nacional de Ciencias Naturales, año 1994. En el marco de la educación, la Universidad de Chile se sumó con una carrera de pedagogía impartida por la Facultad de Ciencias. Sumándose así a la que ya había de pedagogía en matemática y física. ¿Cuál cree usted que sería la manera más idónea de hacer llegar la ciencia a jóvenes y niños que estudian en nuestro país? Yo creo que la forma más adecuada de hacerlo no es tanto tratarla como una rama, como una temática, como un curso, sino que como un ámbito de reflexión en todas las distintas temáticas que te encuentres. O sea, guiar la atención de los estudiantes con alguna pregunta que invita a la reflexión. La ciencia es un refinamiento del explicar cotidiano. ¿Qué opinas sobre que una facultad que históricamente ha impartido licenciaturas en ciencia formando investigadores se esté encargando además de formar profesores? Porque la formación de profesores es fundamental. El profesor tiene que entender, no saber, entender la temática que enseña. La diferencia del entendimiento y del saber está en que en el saber yo puedo hablar de la cosa. En el entendimiento yo miro el contexto en el cual esa cosa hace sentido. Entonces uno tiene que mostrar a los niños la mirada y que amplíe el entendimiento. CNN Chile Y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile Presentaron El Científico Va a la Calle Y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile